Hola chicos y chicas de Youtube, aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y nos encontramos aquí con Solo vs Squad En la partida de hoy vamos a intentar ganar o... o bueno, intentar hacer un buen top Y nada, deciros que la he grabado en directa porque me levanto esta mañana domingo y he dicho Vila, vamos a hacer una partida en Solo vs Squad porque... para calentar, ¿sabéis? para luego jugar individual y ganar Y bueno, y creo que salió muy buena partida, a ver, no... tengo que decir, tengo que... bueno, no quiero decir spoilers Pero bueno, está bien, está bien, una de mis mejores partidas, vale A ver, así aquí es cuando nos encontramos con un equipo de 4 Y dije, mira, como es para calentar, le vamos a entrar con tranquilidad pero con sutileza, ¿sabéis? No vamos a coger y decir, vamos, vamos, no Vamos a esperar a que entren a algún lado, que se escondan y les vamos Y vais a flipar, vais a flipar, o sea, en mi vida he jugado tan bien, en mi vida he jugado tan bien en Solo vs Squad Increíble partida No tengo palabras para comentarla, de verdad, la estoy comentando porque tengo que comentarla Pero mi palabra, le voy a poner un poco de música y arre Y bueno, si llega más de 15 likes, 15, no sé si es mucho, si es poco, sí, 15 likes, no pido más Subiré más vs Squad Solo sé que cuesta mucho Y esta ha salido un poco bien, o sea, va... O sea que cuesta mucho y esta ha salido, dentro de lo que cabe, súper bien, me ha encantado jugar Mira, aquí es donde nos encontramos con el equipo de Squad, la Squad, entera Un tiraco Lo cojo Aquí se me lía un poco Porque le vuelvo a dar, no se muere, digo, ¿cuánta vida tiene este chaval? Un poco súper nervioso, le digo, ya estoy muerto Vale, construyo así, muy bien, a los lolitos, ¿sabéis? Me viene otro, construyo así por el lado, pim pam Me pongo nervioso, pum, escopetazo por ahí Estaba poca vida, 48 de vida, se me ponían un tiraco, un escopete y se me muerto Qué muerdón, os lo digo en serio, ¿eh? Este digo, sí, si tú me lo rompes, pues te salto Venga, escopetazo Venga, escopetazo, pero ¿cuánta vida tiene este chaval? Bueno, ahí lo tumbamos No sé cuántos hemos tumbado ya ahí, dos creo Así que vamos a por los dos últimos que nos quedan Me tomo un mini sorbete Y digo, bueno, me podría tomar las vendas, pero... A ver si me va a entrar uno y la lío parda, ¿sabéis? Así que nada, seguimos... Los rematamos a ver si la gente se espabila Y dice, ostras, que me lo están rematando, vamos a bajar Pero no, creo que a su compañero le daba un poco igual O sea, seguían a su rollito ellos Y eran dos contraros, o sea, me podrían haber entrado Perfectamente, literalmente Miren lo que hace, miren lo que hace Esperan a que su compañero se muera Y al final, lo más bueno es que al final Creo que esta vez les tengo que entrar yo, ¿o no? No, no, es verdad que me entraron ellos Eso por ahí, mira, eso por ahí Ahí me metió un bazooka, yo casi Yo pensaba que, vamos, yo digo, me la como Aquí es duro Aquí me reventó, aquí me reventó Y allá... Aquí... Increíble escopetazo que le meto en la boca O sea, en la boca, ¿eh? Casi a ese... Este, digo, este facilillo Pero si como me toco las calles estoy muerto Le vamos a hacer la de esperar Pero fallo más palas que aún Ahí le di la cabeza Y por qué que no le he dado Pero ahora sí, perfecto Si hubiera tenido escudo Se me hubiera liado bastante Pero quien tiene la altura Tiene la victoria, chavales La altura Es todo en este juego Porque imaginaos que os habéis hecho Un edificio enorme, enorme, enorme Y el punto se os cierra para vosotros Como os entran Os tienen que destruir lo de abajo Sí o sí Y vosotros podéis aprovechar para entrarles Bueno Aquí me voy a curar Vamos a aprovechar Y decir que todos los que no están suscritos a este canal Ahora que voy a empezar a subir Solo vs Squad A tope Porque esta es una de las primeras partidas Una de las primeras partidas que voy a subir De Solo vs Squad Bueno Todo el mundo se tiene que suscribir a este canal Todo el mundo Porque he visto Que de un 100% De la gente que ve mis vídeos 80 están suscritos al canal Y un 20% De la gente que ve mis vídeos No están suscritas Y quiero que esas personas Se suscriban al canal Ahora mismo O sea Paramos ahora un segundo Vale Ya seáis suscritas Perfecto Podemos continuar con el vídeo Y bueno También deciros que El resfriado se acabó O sea Se acabó del tirón ya A ver si esta tarde Hacemos un buen directito Ahora Jugando un solo vs Squad O con suscriptores Lo que me digáis por los comentarios Si queréis con suscriptores Decídmelo y ya está Vale aquí Miremos que no se nos pase nada Por el loot Perfecto Y creo que Vamos a buscar más squads Vamos allá Teníamos un bazooka Yo con bazooka Me llamaban El dios De los bazookas Y Vais a ver Vais a ver Llevo 4 kills Quedan 30 personas Llevo nada más 4 kills Yo ya decía Bueno Si es que yo Creo que no encuentro la gente No encontraba la gente Y escucho el loot Al frente Ahí 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 Entonces cojo Y empiezo a mirar No sé dónde viene Vaya gallo Y bueno Finalmente veo que es Detrás de El árbol este De aquí El de la izquierda Bueno si se gira Vale Vale Gírate Gírate Vale es ahí en frente Después de esa colina Ven ahí a ver el azul ¿No? Ahí Y bueno Y veo un tío Que va por el loot Él solito Como que Como que no quiere la cosa ¿Sabes? Dice Yo voy solo Porque Puedo yo con todos Y mirar 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 el tío Que no sabe ni construir Mira eh Mira Yo le espero Le espero el que hace Y si se queda quieto Porque si se queda quieto Tengo el tiro perfecto Y ahí digo Ya está Pa 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 Headshot Perfecto Wow Que tiro Que tiro Es que hoy Por la mañana Es cuando te levantas Y dices Dios Ayer Me levanté Y dije Me cago en mi vida Que no sé jugar Pero Lo importante es mejorarse ¿Sabes? Aquí Literalmente No fui a poner loot Porque sabía que Tenía equipo Y digo Espérate Que voy a poner loot Y me meten una Que flipo Los esperaba un poco A ver si veía algún chaval Y veo que uno está tirando bombas Y lo veo arriba en la colina Detrás del árbol En O 259 260 Lo veo por ahí Arriba el árbol Tirando granaditas Y bueno Y veo que el punto se cierra Para allí Y tengo que pasar obligatoriamente Por ahí O sea Por al lado de ahí Y cojo Y me voy para atrás Porque veo un tío Al árbol Al árbol Al fondo En 75 Veo un chaval Que el tío El tío Iba tan tranquilo por la vida Diciendo No me mata Nadie Pero Tenía equipo Pensaba que me había visto Pero no estaba de espalda Y pasé a dispararle Cogí y le digo Bueno a ver Si estos tíos están quietos ahí Les entro por detrás Con bazoca Y se lo comen Pero se lo comen Y adivinad Que estaban haciendo Ahora lo veréis Ahora lo veréis Os vais a reír un poquito Primero hago el fake Más grande de mi vida Pum Me caigo aquí Como un inteligente O sea ya me pudieran haber matado Pero como están Un poco sordos De la oreja Pues No se enteran Que estoy aquí Aquí cojo el bazoca Y digo El primero que me aparezca Se lo comen Y mirad Y mirad donde están ¿Qué hacen tío? Es súper lamentable ¿Qué hacen estos chavales? ¿Metíos ahí? ¿Qué hacéis? Pero construir Nunca pongáis una hoguera Sin construir A no ser que estéis en un sitio Un seguro Una casa Pero no hombre No pongáis ahí sueltos Que me habéis dejado Dos kills Facilísimas Ah Y aquí es cuando encontramos O sea Escuchamos el loot Que se está abriendo Y Decidimos ir a por él Cuando cae otro loot Y digo Me cago en los loots Que caen por todos los lados Así que bueno Vamos a ver Quien ha abierto el loot Porque según quien lo haya abierto Si se están ahí Cogiendo el loot Los reventamos a todos Con un bazoca o algo Los reventamos Pero Esta gente no es muy buena Chavales Esta gente No se podía No se podía jugar Con estos chavales Creo que si me hubiera Medio entre medio Hubiera pillado Y le jugué al despiste ¿Veis? Estaban cogiendo Y digo No, no Después voy a disparar Al despiste Al despiste Quien se frene Machazo Estaban muy atentos Estos chavales Súper buenos Creo que eran los de las granadas Que estaban antes allá arriba Y bueno Vamos a dejar que se vayan Y yo le entro por abajo Con calma Vale Ahora Ahora era el momento exacto Y digo Y si pillo uno por detrás Pues lo machaco Lo machaco Y cuando lo dejo herido Si es que lo dejo herido Pues Puedo entrarles Pero esta gente Es muy 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 pro No, no se puede Con estos chavales Es Tienen construcción de pros Mira, mira, mira Pum, 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 pum Increíble Mira, mira Madre mía Que se hacen ahí Una jaula de osos Se hacen ahí Increíble Es que me parece Es que me parece alucinante Esto Ahora se empiezan a pelear Con esos chavales Con otros Antes Sin casi Darme un francazo En la boca ¿Sabes? Y yo cojo y decido Ir A la casa A la casa esa De la derecha Aquí no, eh Aquí vengo a coger Un francotirador Que lo he visto Cojo un poco el loot Y lo cambio Por los mini escudos Que me podrían haber servido La verdad Y ahí cojo y construyo Me voy a construir Al lado de una casa O algo Dentro del punto ¿Sabes? Mientras estos están peleando ahí Veo que matan a uno Y yo cojo y digo Sí Todo francazo Chulo Que eso es chulo Ostras, vaya francazo Que le metí ahí, eh O sea, un predict De los mejores La verdad O sea, jugué Una partidaza Yo me quedé impresionado Lo subo No, o sea No por si he ganado Sino porque me saco Una partidaza Le jugo muy bien Y quiero ver si os gusta Que juegue yo Versus Squad Y que suba más vídeos así Si os gusta Pero 15 likes Tenemos que llegar a 15 likes Si no Si no lo subiré Muy de vez en cuando Y bueno Por los comentarios decir De que queréis el directo De esta tarde Si es que hago De GTA De Fortnite De Rocket League De De que queréis Bueno, ahí con estudio Y digo Vamos a relajarnos un poco A ver si le puedo meter Ahí matan a gente Ahí matan a gente Y yo digo Cojo el francotirador Y vamos a mirar En las montañas Que están disparando muchísimo Y a saber quién es Y me parece ver a alguien Y digo Vamos a ser inteligentes ¿Me ha parecido ver a alguien allí? No Y en las montañas Que están disparando Mirad la cabecilla Que asuma esa Le daremos Un aplauso Un aplauso De verdad Un aplauso Lo quería rematar Pero Difícil Si lo hubiera rematado Me hubiera ido mejor Y digo Ahora es el momento De rusear Chavales No fue un buen momento Bueno Quien dice Que se le ha quitado El resfriado Sigue un poco Pero No, no fue el momento De rusear La verdad No Tendría haber jugado Más al despiste O sea Lo hice súper bien Pero estos chavales Eran muy buenos Muy 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 buenos O sea No me acuerdo exactamente Mira que la he jugado Pero no me acuerdo exactamente Que pasa La he jugado Hace dos minutos No se si mato a alguien No se que pasa No se que pasa Pero lo que se que se Que no puede hacer nada más Yo ya lo intenté Todo mi esfuerzo Lo intenté en esto Ahí vi un tío Y no se porque no le disparo Ahí se da la vuelta Preparo el bafoca Y digo Buah como se asoma este chaval Le meto así con el bafoca en la boca Que se enamora de mi Aquí pensaba que Pensaba que se había ido para atrás El inteligente del rué He pensado Y digo bueno Estos están ahí muy bien puestos Le meto un bafoca Y se lo comen todos No saben donde viene el bafoca No saben Pum A los dos Pum A los dos Y digo bueno Si me meto por encima Que pasa Pues perfecto Pues por encima Herido Ya Y digo ya está O sea Como estoy jugando hoy Vamos a rusear Y aquí chavales Fui el menos inteligente Entro al punto Y ir a rusearles Fue la cosa Menos inteligente del mundo Mirad Este también herido Fuera de aquí Pero que verdad De verdad Aquí Ahora que lo veo Tendrá que haber construido aquí Y dejarme las tonterías Si construyo aquí Ya tenía bastante partida Ya Completa O sea aquí Aquí en vez de rusear Pero Quise rusear Quise rusear Para que el vídeo Fuera más divertido Y lo hice bien al principio Se lo hice bien Me seguí un tío Hizo así Mirad 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 lo que se come Madre mía Lo que se come Venga Rematado Esto ya está cansado Me viene otro Me viene otro Me salto así Le construyo así ¿Qué te ha hecho? Le salgo el bazooka Me viene por detrás así Le construyo así Y tengo bazooka Increíble Estoy flipando Cómo he jugado En realidad Esto se merece ya 10.000 likes Pero no somos tan suscriptores aún No sé si llegaremos A 10.000 likes Y aquí ya Me pillan por detrás Como yo pillo por detrás A todo el mundo Y lo siento Pero no ha habido nada que hacer No ha habido nada que hacer Se ha intentado Se ha intentado hacer lo mejor Tendría que haber construido En vez de lutear tanto Cogele y construo Para arriba y construcción Pero ya me meten Me meten con eso Mientras otro me rusea Detrás que ni lo veo Que digo ya está Ya está A cagar Y no sé si me suicida Bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejad vuestro like Y suscribíos al canal Dicho esto Nos vemos Adiós